Es de mañana y en las hojas de los árboles se ven deslizar las gotas de rocío. El sol sale tras las montañas e ilumina todo a su alrededor, aportándole un brillo especial a la corriente del arroyo. Este mágico lugar está cubierto por una gama completa de verdes que se ven contrastados por flores multicolor. Las aguas cristalinas permiten ver el fondo cubierto por diversos tipos de musgos y plantas que nacen en el fondo hasta sobresalir del agua. En la ribera del arroyo encontramos pequeñas pozas con agua entre las plantas que sirven de cuna para los bebés renacuajos. El cauce es atravesado por ramas y piedras que sirven de fuente para el cruce de toda la comunidad. Acá en el arroyo se ve el arco iris cruzar entre los árboles cuando los rayos del sol logran atravesar algunas gotas de lluvia que se desprenden de alguna nube. En la ribera se encuentran los sapos Titi, Lucas y Paulo con la garza Julia disfrutando del arroyo. Están jugando a la pelota. En cierto momento Titi lanza la pelota y se eleva sobre la mirada de todos. Lucas salta tan alto como puede pero no la alcanza. Julia estira su cuello al máximo y solo la toca. Al final la pelota cae directo al arroyo y es arrastrada por la corriente. Todos la persiguen. Atraviesan el cauce por una rama que les sirve de fuente. Saltan sobre unas piedras en las cuales resbala Paulo y los demás intentan alcanzar la pelota en una curva. Titi se lanza en un clavado al arroyo justo sobre la pelota pero pasa entre sus manos y no logra alcanzarla. En ese momento sube contra corriente la tilapia Antonia que la lanza al aire de un coletazo. Julia la garza la alcanza con su largo pico y la pone en el piso. Después de esta gran jugada colectiva todos jadean muy cansados. Por poco la perdemos. Muchas gracias Antonia. Si tú no llegas nos quedamos sin pelota. Ay, descansemos un poco. Tengo mucha sed. Lucas y Paulo se lanzan al piso y se acuestan en la grama mientras miran al cielo en medio de un sol radiante. Los pajaritos pasan cantando sobre sus cabezas. ¡Qué bonito nuestro arroyo! Me pregunto, ¿cómo habrá sido antes? ¿Cómo iba a ser si siempre ha sido así? ¡Claro que no! Todas las cosas cambian. Es verdad. Todo esto ha cambiado mucho con el tiempo. Una vez escuché algo de eso. Y lo mejor es que sé quién podrá contarnos cómo fue antes. ¡Síganme! Antonia se sumerge en el arroyo y los zapitos saltan al agua. Nadan hasta el fondo rocoso e ingresan por un pequeño túnel que hay entre las piedras. Al atravesarlo ven otros peces, caracoles y las raíces de algunos árboles hasta que llegan a un sitio amplio, azul y muy iluminado. ¡Vaya! ¿Qué es este lugar? Estamos dentro de una gota de agua. Es la parte esencial de nuestro arroyo. ¡Guau! ¡Es maravillosa! Ahora, vamos a hablar con ella. Antonia mueve su cola y con una corriente aparece una gotita quien saluda. ¡Hola, niños! ¿Qué los trae por acá? Hola, señora gota. Queremos saber cómo era antes nuestro arroyo. ¡Qué bueno que pregunten eso! Porque quien conoce su pasado podrá cuidar su futuro. Hace muchos, muchos años todo esto era desolado. No crecían las plantas y no habían animales. Solo había tierra y polvo. Al ver esto, el señor Sol decidió enviarnos a las gotas de agua a cambiar las cosas. Llegamos por montones en las nubes y una a una bajamos en forma de lluvia hasta que nos juntamos y entre todas formamos caudales de agua que corren por las quebradas formando arroyos y ríos que desembocan en el mar. También penetramos en la tierra y formamos otras corrientes subterráneas que no se ven, pero que alimentan los nacimientos. Con los minerales, los materiales y los nutrientes que llevamos por la tierra, ésta se fue volviendo más fértil y las semillas que arrastramos hasta acá empezaron a crecer y se convirtieron en el hogar de pequeñas plantas. Estas plantas atraían insectos y algunas aves que se alimentaban de ellas y cuando llegaban traían consigo nuevas semillas y polen generando una gran variedad de nuevas especies de plantas que cada vez atraían a más animales. Muchas de las plantas crecieron hasta convertirse en gigantescos árboles que atraen grandes cantidades de agua transformando nuestro hermoso arroyo. Hogar de caracoles, insectos, peces, plantas y aves entre otros animales que decidieron venir a vivir aquí, al igual que sus padres y ahora ustedes. Es necesario que ustedes conozcan la historia del arroyo, pues es su hogar y el de toda la comunidad. Así como tardó mucho tiempo en formarse, cualquier daño que sufra tardará mucho en recuperarse. incluso se podría convertir en la tierra desolada que algún día fue. Por esto, niños, su misión es proteger los árboles, el bosque y además proteger los ríos y las quebradas. Pero, ¿cómo los protegemos? Es muy fácil, pero es un trabajo constante. Cada uno de ustedes debe comprometerse a no arrojar basura a los bosques ni a las aguas. Esto contamina nuestro entorno y daña la vida de nuestra comunidad. También, deben limpiar la basura ya existente y enseñar a los demás a no ensuciar las aguas y los bosques. Además, es muy importante sembrar y cuidar los árboles cerca de los ríos, lagunas o quebradas, pues las plantas y los árboles nos permiten a las gotas de agua estar siempre aquí. ¿Y cómo lo hacemos? La gota se pone un casco y toma una pala. ¡Les mostraré! ¡Síganme! Todos los niños nadan tras la gota hasta salir del arroyo y se paran en la ribera. La gota cava un hoyo, toma una plantita y la inserta en el hoyo. ¡Ya está! ¡Ay! Es muy fácil, señora gota. ¡Lo haremos! ¡Hasta pronto, niños! ¡Hasta pronto, señora gota! ¡Muchas gracias! Nuestros amigos nos enseñan que debemos cuidar los árboles y los bosques. Además, mantener limpios los ríos y los arroyos. De esta forma, ¡protegemos el agua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!